La que tienes el dar, la que no se lleve, Por lo que tienes orden, la que nace un ollo, Sé que no puedes seguir. Dicen que por el corte me descargado que tiene que no me guíe el tema, Si te disculpo el malo de pichichas, el siete, Que nos acabamos de usar el problema, Viene que caja en el vacante, El patrocinco ya no existe. Yo no miraba por el billete, Pero no me gusta que me ponía la catea, No me la hace la ver, ya pasaba cerca, Dos, dos, dos te esperan, No te preocupas de la voz, Pero yo no lo puedo luego me hacer a la capela, Sé que se la saque, Sé que se la ha pisado, El pit, Te lo meto como Luis de Macarena, antes de no morar a la vida de mamá. Yo soy el maestro, me paro la cena. Yo me rodeo en la música porque si no dequé. La cruz de tu Sofía y soy ya no está de comer. Manejo un coche con amiga que escucha de salud. Te tiramos pa' la calle, lo cuidaron a la cruz. Yo qué sé. Te hago a ti, me luchan de del millón. Hablaba a ti, a ti un arma, no te acabas a dos. Hacer dinero pa' mi equipo, chulo, no vivo y tráns. Tengo el futuro de este país, pa' que está uno muy tráns. La mamá me dijo al hijo, antes de la vida de ellos. Desde que se gastó el agua, la botella estaba lleno. Ya me intento controlar y sé que moriré de joven. Otro consejo del gas que nunca tome un bullying como Andréa Cormansi. Nunca me aplique ningún consejo. Me va a tocar quitarme la ropa enfrente del espejo. Fueron como seis colegios y muchos cambios de vida. Los versos que no saqué de las cosas que no se olvidan. Pero me puse las pilas de vida. ¡Cómete mi éxito! Igual que repetí desde la tora. ¡Cómete mi éxito! Igual que repetí tercero. ¡Cómete mi éxito! Igual que repetí cuarto, ¡Cómete mi éxito! 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 Están arrancando pared. Están cachando a los bares. Se juegan si me va bien. Cari todo el mundo lo sabe. Tengo amor en el pie. Por eso el que quiero grabar. Estí con el gris en un estudio que maestro no ha. Viene maquiante. Trompe y coche y pieza, estrellas los pan. Su mena pone la vitrina. ¡Gelatina y charave! Lo que le digo no va a mí, está un papá todo en la barra. Compré la bolsa, me te pasa, dime a ver a qué sabe la mente. Con que mi fan se me delicia te late. Con lo peor de mí, ya lo sé que le compraste. Para activar mi éxito, ya no existe un estante. Tiene que estar en ti, pero para esto ya está. ¡Cómete mi éxito! 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 ¡Aplausos! ¡Muchas gracias!